¿Qué papel está jugando los laboralistas en la presente pandemia del COVID-19? Es decir, ¿cómo estáis viviendo los asesores todo este mare magnum normativo? Bueno, Eduardo, en principio hay que decir que la tarea ha sido fundamental. Es decir, pensemos que pilló desprovisto a todo el mundo esta nueva situación. Se empezó a regular de una manera, vamos a decir, indiscriminada. Y ello supuso que los profesionales, los operadores del derecho laboral, concretamente, tuvieran que adaptarse a esa nueva circunstancia y dar una viabilidad a los problemas que se han generado debido a la pandemia. Es decir, ha habido suspensiones de contrato, actividades que paralizaron de la noche a la mañana la actividad mercantil y que, por tanto, los trabajadores dejaban de prestar servicios. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos los profesionales del derecho que han podido superar, yo creo que con más éxito, esta situación tan desagradable. Y además, pues seguro que os habéis encontrado con algunas trabas administrativas, seguramente en las prestaciones del SEPE a la hora de solicitar los ERTE, es decir, todo, y sobre todo en un periodo cuando estábamos confinados donde casi todo se tuvo que hacer telemático. Ahí el asesor laboralista también se tuvo que hacer, bueno, con las nuevas tecnologías, quizás. Bueno, no solamente con las nuevas tecnologías, sino pensemos que todo operador jurídico y toda persona receptora de normas lo que quiere es claridad en las normas, seguridad jurídica para poder interpretar correctamente el designio del legislador. Y es verdad, y nosotros lo entendemos que era una situación verdaderamente difícil, que ha habido una cascada de normas que en muchas ocasiones rectificaban lo que se había publicado anteriormente y ha dificultado sobremanera el trabajo de los operadores jurídicos. También los clientes querían conocer y saber en qué situación se encontraban y nos ha sido difícil poder darles respuestas, que muchas veces lo que quieren son respuestas categóricas, cuando nos estábamos moviendo en un ámbito un poco difuso y complicado. Vamos a dejar ya las cuestiones actuales del COVID, vamos a ir a algunas preguntas un tanto más generales en el sentido de, por ejemplo, ¿qué destacarías de la práctica profesional del derecho del trabajo? O dicho de otro modo, ¿qué aspectos positivos o negativos piensas que tiene la práctica de la abogacía en el ámbito laboral? ¿Qué aspectos destacarías? Bueno, yo a nivel general, en primer lugar, diría que la práctica de la abogacía produce a nivel personal una gran satisfacción. Es decir, pensemos que estás intentando solucionar problemas que tiene la gente y eso a nivel personal siempre te produce una gran satisfacción. A nivel laboral, yo creo que aún es más satisfactorio, por lo menos para mí lo es, porque yo en un momento determinado, cuando terminé la carrera y empecé el ejercicio, mi actividad fue generalista, no tenía los clientes para poder elegir quiero especializarme en derecho del trabajo y a mí el derecho del trabajo me ha producido una gran satisfacción personal, puesto que ha implicado esta posibilidad de solucionar problemas candentes, como despidos, reclamaciones de cantidad, prestaciones de seguridad social y la gente también es muy agradecida cuando se resuelven los problemas. También hay que decir que vives de una manera dura cuando el resultado del pleito no es el favorable a tus intereses, pero bueno, se vive de una manera muy satisfactoria. También quiero decir desde un punto de vista que es duro el trabajo del abogado, no es un trabajo ni un camino fácil, sobre todo cuando vas empezando, que todos hemos tenido inseguridades, venimos de estudiar una carrera, pero no hemos aplicado esos conocimientos teóricos a la práctica y todos vamos a tener inseguridades, el creer que no vas a poder realizarlo correctamente y aquí es fundamental la ayuda de compañeros que ya tienen una experiencia, que te van un poco a abrir el camino y indicar cuáles son los aspectos que van a poder realizar que tú vayas mejorando en el día a día y es un poco satisfactorio por un lado, pero también un camino duro y que tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos de una manera importante. Efectivamente, lo que has destacado es que el ejercicio de la abogacía en general, no solo un derecho del trabajo, pues es un camino que se aprende andando, es decir, que requiere mucha experiencia, mucha práctica y que produce una gran satisfacción cuando, sobre todo, consigues ganar lo que el cliente te ha solicitado, es decir, cuando te viene una demanda que se ha resuelto a tu favor, es decir, produce una gran satisfacción personal por el trabajo hecho y por la ayuda también que has prestado hacia una persona que posiblemente, si la ha ganado, pues seguramente es que tuviera ese derecho y gracias a ti lo ha obtenido o le ha sido reconocido, claro. El problema es que nuestro trabajo realmente se está en muchas ocasiones valorando en función del éxito o no de la reclamación que has efectuado, eso muchas veces nos genera cierto malestar, porque al final el trabajo puede estar muy bien hecho, correctamente planteado, pero al final no obtener el resultado pretendido y eso es una de las, a lo mejor, de los insabores que tiene el ejercicio de la abogacía, que se está vinculando en muchas ocasiones tu trabajo a ese éxito y tu trabajo no siempre debe ser valorado desde ese punto de vista. Relacionado con este tema, siguiendo con el derecho del trabajo y en este caso particular, me gustaría preguntarle ¿qué habilidades o destrezas consideras que debería de tener un buen abogado laboralista? Bueno, yo creo que todo abogado tiene que tener entre las habilidades todo, la capacidad de estudio, es decir, es muy importante el trabajo del día a día, el reciclarte continuamente y en derecho laboral y la seguridad social es fundamental, continuamente entran en vigor normas que modifican la legislación anterior y es muy importante estar al día. Pero yo, dentro de características específicas del derecho del trabajo, del abogado laboralista, plantearía que hay que tener una capacidad de negociación, de conciliación muy importante en esta rama del derecho porque ya el propio procedimiento intenta en muchas ocasiones que las partes se concilien, que llegan a un acuerdo y por tanto la característica fundamental es la capacidad de negociación y de conciliación. Me parece que en derecho del trabajo sí que sería algo muy específico frente a otras habilidades del abogado civilista o del contencioso administrativo. Bien, vamos a pasar, vamos a cambiar hacia otra cuestión, esta también de carácter general, en este caso particular, dado que tú eres una persona que pisas las salas, acudes a juicios, ¿qué problemas adviertes o piensas que en la actualidad tiene la justicia? Es decir, se dice que es lenta, o eso aparece en los medios de comunicación, o por lo menos hay algunos casos que los que llegan a la gente que ves que desde que se inician hasta que terminan pasa un largo camino. No sé, ¿qué opinas tú sobre el particular? Bueno, hay que decir que el orden jurisdiccional social tiene una sobrecarga de trabajo, de asuntos judiciales muy importante. Eso es la primera premisa que tenemos que tener claro respecto a la situación actual en el orden jurisdiccional social. Sí que es verdad que se ha intentado, a través de jueces de refuerzo, suplir esta sobrecarga de trabajo. Yo entiendo que en el orden jurisdiccional social los operadores jurídicos son muy buenos, tanto el personal jurisdiccional como el personal no jurisdiccional. Es gente que está muy bien preparada, al final te podrán dar la razón o no, pero siempre va a estar fundamentada la solución al conflicto. Y sí que entendemos, y yo por lo menos siempre he dicho, que casi prefiero una justicia lenta pero ajustada a derecho y buena que una justicia rápida que al final va a retrasar más la solución al conflicto a través de recursos que dilatarán en el tiempo la solución final del mismo. Por tanto, es verdad que la justicia, para ser una verdadera justicia, tiene que ser rápida y más en derecho del trabajo, pero con los medios que hay creo que no se puede dar más rapidez porque en muchas ocasiones los operadores jurídicos, en estos casos magistradas y magistrados, tienen que resolver la cantidad de asuntos que tienen por una dedicación personal fuera de lo que sería una jornada lógica y normal de trabajo. En cualquier caso, en el ámbito social las cosas suelen ir más rápidas que en otros órdenes jurisdiccionales, en el sentido de que los propios plazos para reaccionar suelen ser más cortos en el derecho del trabajo, los señalamientos tienen unos plazos más cortos también. Es decir, en el ámbito de la jurisdicción social, en principio, vamos un poquito más rápidos que en el resto. Bueno, eso está previsto a nivel legislativo incluso. Luego lo en la práctica. Eso es. Es decir, los plazos son muy cortos, hay plazos de caducidad 20 días, hay modalidades procesales que el mes de agosto es hábil, pero no siempre lo que está previsto en la norma facilita el que el procedimiento sea efectivamente rápido. Ha habido en ocasiones, dependiendo también de la sobrecarga de señalamientos y de juicios, que a lo mejor un procedimiento de despido, siendo el mes de agosto hábil y teniendo 20 días para impugnarlo, la fecha fijada para la celebración del juicio es de un año. Es decir, que hemos logrado con plazos para impugnarlo tan cortos o que incluso el mes de agosto sea hábil para facilitar esa rapidez si luego el señalamiento es a un año. Es decir, que no siempre lleva... Es verdad que es una de las celeridad, es uno de los principios del proceso laboral, del procedimiento laboral, pero hay que saber los medios con los que se cuenta y las capacidades. Yo creo que es la capacidad y la dedicación de los operadores jurídicos los que hacen que facilitar la solución de estos conflictos. Vamos a pasar a la continuación a darle a los estudiantes del máster de la abogacía algún pequeño consejo también en el sentido de que si se dedican al ámbito laboral les recomendarías en sus inicios, nada más aprueban el examen de acceso, que asesoren a empresas, consideras que es más formativo que asesoren a trabajadores, ¿piensas que sería interesante que se apuntaran, por ejemplo, también al turno de oficio? Es decir, ¿qué consideras que sería para una persona que inicia su camino más formativo? Bueno, en los inicios no eres tú un poco el que eliges a quién asesorar o no asesorar, porque al principio, sobre todo, pues hay que distinguir, hay distintas situaciones, no es lo mismo que empieces a trabajar contratado por un despacho que ya está especializado en algún tipo de materia y entonces ya vas a trabajar esa materia, que inicies la actividad por cuenta propia en la que si además es un inicio, inicias tú la actividad por primera vez, es decir, abres tú el despacho, vas a tener que ser, en principio, generalista, vas a tener que coger todos los asuntos que te llegan de todas las materias, porque vas a tener que sobrevivir y empezar una actividad en la que no tienes aún la capacidad de elegir. Por tanto, al principio, no vas a elegir si voy a asesorar a un determinado colectivo o a otro, porque vas a asesorar a lo que te llegue al despacho. Si trabajas por cuenta ajena, pues te meterán en el departamento donde esté la vacante. Eso es. Te puede tocar administrativo, penal, laboral, aunque tú puedes, en su caso, solicitar, pero en ocasiones te viene dado y ahí son los clientes que le llegan al despacho, no tienes elección. Y hacer un inicio por cuenta propia es bastante complicado. Yo creo que se necesita tener ya un pozo, un poquito de experiencia para saltar al terreno. No, yo empecé con una compañera tirándome al ruedo, como con las inseguridades que he dicho que hemos tenido todos, con los nervios cuando tenía que realizar los primeros juicios, que se siguen teniendo nervios, es decir, hay que saber que es verdad que los vas atemperando con el paso del tiempo, pero siempre te quedan esos nervios de lo que va a ocurrir en el juicio. Al principio tienes que estar abierto a cualquier asunto que te llegue al despacho y tiene la dificultad que conlleva que no tienes ese pozo y esa experiencia porque la práctica es un campo nuevo a lo que has estado haciendo en la carrera. Pero aquí la abogacía es un colectivo en el que siempre vas a tener compañeros con mayor experiencia que te van a poder ayudar, aconsejar, como en toda profesión, tienes que apoyarte en la gente que tiene más experiencia. Y es, yo me apoyaba en el compañero donde estuve haciendo las prácticas, que dio la casualidad que era de laboral, que luego es a lo que me he dedicado, pero yo al principio hice, como he dicho, todo tipo de actividad y ha sido el laboral, me he ido especializando porque ha sido los clientes los que han venido demandando esa especialidad, me encanta, es decir, he disfrutado y visto todas las materias que he realizado, es la que más me gusta. Siento que, por ejemplo, les recomendarías de inicio que se intentaran apuntar al turno de oficio. Pues mira, sí. A mí me sirvió. Me sirvió para poder adquirir una experiencia que a lo mejor únicamente con clientes particulares no tenías porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Empiezas, la gente cuando quiere que alguien le solucione los problemas va a buscar al profesional que tiene más experiencia, más nombre, y claro, pues al principio tú estás empezando y te falta esa experiencia. El turno de oficio, visto desde la perspectiva que no por eso, no porque no sean clientes particulares no debes esforzarte de la misma manera como si fuese un cliente particular, para mí sí que fue una experiencia positiva y que me sirvió para adquirir experiencia. Al final, la práctica lo que determina es ese poco a poco adquirir experiencia y soltura para poder desarrollar tu profesión. Y la última pregunta, ya para concluir, es de índole un poco más personal, aunque ya me la has respondido, pero bueno, te la formulo por si quieres añadir o apostillar a alguna cuestión, y es que si te arrepientes de haber orientado tu ejercicio hacia el derecho del trabajo. No solo no me arrepiento, sino que visto con perspectiva estoy agradecido que al final mi orientación profesional fuese hacia el derecho del trabajo. He disfrutado, sigo disfrutando, es verdad que implica una carga de trabajo muy importante, puesto que ya lo he dicho con anterioridad, el derecho del trabajo y la seguridad social implica estar formándote y estudiando continuamente. Creo que todo abogado debe formarse y estudiar, pero en derecho del trabajo con más ahínco. Si yo tuviese que recomendar, por supuesto que recomendaría el ejercicio de la abogacía desde el punto de vista laboral. Yo creo que sea al final la actividad a la que se vayan a dedicar los compañeros, a la especialización que tengan. Para mí, lo que he visto a lo largo del tiempo es que lo más importante es cualquier actividad que desarrolles, la desarrolles disfrutando, porque va a repercutir en que ese trabajo salga bien hecho. Es decir, es muy importante que tu trabajo lo disfrutes, porque al final eso se refleja en la consecución de los objetivos de tu profesión. Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, Rafa, Andrés. Hemos finalizado esta breve entrevista que estoy seguro que será de enorme utilidad para los estudiantes del Máster de Ejercicio en la Abogacía, porque creo que nos has contado algunas claves, algunas cuestiones que pueden ayudar a esclarecer su futuro más próximo. Gracias a ti, Eduardo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.